inicie la campaña. En el Cantón Girón se elegirá al alcalde o alcaldesa y cinco concejales, tres urbanos y dos rurales. De las informaciones que hemos podido obtener, al momento existen seis organizaciones políticas que han nombrado sus precandidatos para la alcaldía. De inmediato, siguiendo el orden numérico, vamos a conocer cuáles son estas organizaciones y quiénes serán los candidatos a la alcaldía de Girón. Por el partido Sociedad Patriótica, lista tres, hemos dialogado con el dirigente cantonal, señor Marcelo Tapia, quien manifestó que este domingo próximo se desarrollarán las primarias para nominar a quién será el candidato a la alcaldía, siendo los aspirantes dentro de esta organización los señores Marcelo Tapia, Virgilio Ramón e Hipólito Mogrovejo. Por el partido, avanza lista ocho. La arquitecta Soledad Álvarez ha manifestado ser la precandidata para la alcaldía de este centro cantonal. Aunque la lista de concejales aún no está definida, su persona es la firme candidata a la alcaldía. La lista completa se la conocerá en los próximos días. El movimiento plurinacional Pachacútic, lista dieciocho, ha nominado a la exalcaldesa de Girón, señora Marta Jiménez, a terciar por la alcaldía de Girón. La lista de candidatos a concejales está por definirse. Este día jueves se espera dilucidar ya el listado completo de candidatos. El movimiento Alianza País, lista treinta y cinco, en la asamblea provincial mantenida el pasado viernes en la ciudad de Cuenca, según partidarios, nombró al ex párroco de Girón y ex sacerdote José Uxca a la alcaldía. Candidatos a concejales estarían Rodrigo Coronel, María Andrea Pesantes y Javier Panamá. El partido político participa, lista sesenta y dos, ha nombrado a la señora Margarita Girón como candidata a la alcaldía, quien al momento se desempeña como concejala de esta cabecera cantonal. Así dio a conocer la propia candidata. Informó que se está por definir los candidatos a concejales. El partido político podría entrar en alianza con la lista ochenta y dos. Y el movimiento Unión Progreso y Democracia, lista ochenta y tres, fundado por el actual alcalde de Girón, Jorge Duque, también se conoce, estaría presente en pos de la alcaldía. Duque optará por la reelección a sus funciones, según se ha podido conocer.